de la mesa y con el permiso de todas las diputadas y diputados aquí presentes, como han visto, he presentado una iniciativa respecto de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Quintana Roo y sus municipios. Nos proponemos dar un paso más en aquello que conocemos como la justicia social y la justicia social tiene que ver con la justicia de la persona, con la persona, con una justicia más cercana, más moderna y más humana. Parafraseando a Fick Samudio, él decía, la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución, de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. La presente iniciativa hace énfasis en la protección de derechos dirigidos a todos los pagadores de impuestos, pero principalmente a quienes se ubican en los sectores más vulnerables de la sociedad. A veces, las autoridades fiscales se les olvida que el contribuyente es el que recibe todo el impacto del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la norma administrativa y del cumplimiento de la obligación tributaria, porque es quien tiene que desembolsar parte de su patrimonio para pagar los impuestos que permitan sostener al Estado y a su comunidad. Por eso, impulsamos la creación de un Obusman en materia fiscal estatal, que se constituye como una medida alternativa y no jurisdiccional, con trámites ágiles y sencillos, además de gratuitos, en la que los gobernados pueden obtener una solución que permita al respecto a su esfera jurídica en tiempo que fomenta la autoridad justa a su actuar de legalidad. Quintana Roo, como todos sabemos, es un Estado rico en derrama económica e inversiones. Tiene la posibilidad de lograr una amplia recaudación tributaria a nivel estatal y municipal. Sin embargo, esta prerrogativa también implica la necesidad de velar por la seguridad jurídica de los quintanarroenses e inversores, lo cual, dentro de sus múltiples aristas, abarca la materia tributaria. Si bien el Gobierno del Estado entiende la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos en materia tributaria, se necesita de un instrumento jurídico que otorgue seguridad, certidumbre y garantía a los contribuyentes a los que cumplen con el pago de sus impuestos para que tengan una protección especial frente a los actos de fiscalización a nivel estatal y municipal. Por lo que se propone la creación de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, el comisionado que durará en su encargo seis años y será designado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Es importante señalar que entre sus atribuciones está el velar por la tutela y protección de los derechos fundamentales de todos los que pagan impuestos, tanto a nivel estatal y municipal. Impartirá asesoría, representación, defensa, recepción de quejas en contra de autoridades fiscales. Los principios que rijan los procedimientos del comisionado estatal de la defensa del contribuyente serán la celeridad, brevedad y libre de formalismos. Será un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía técnica de gestión, independencia fusional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna y cuyos servicios serán gratuitos y podrá operar dependiendo de la situación a petición de parte o de oficio. Esta comisión estatal no será solamente un órgano sancionador y vigilante de las funciones de las autoridades fiscales estatales, sino será una oportunidad para que en Quintana Roo se legitime su actuar en materia de recaudación tributaria y promueva la cultura del pago de los impuestos y contribuciones como deber de todo ciudadano. Además, deberá emitir reportes al Congreso, así como soporte a los contribuyentes para un adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Dicha comisión tendrá la facultad de pedir informes a las autoridades y servidores públicos a los que se les imputen las violaciones a los derechos de los contribuyentes y en su caso imponer sanciones a los titulares o a los responsables de la dependencia si no cumplen en tiempo y forma con los requerimientos. Además, se prevé implementar un procedimiento de acuerdos conclusivos como vía alterna de solución en conflictos de beneficio para el contribuyente, tales como la reducción de multas y facilidad de pagos, promoviendo en todo momento la conciliación y la mediación de dichos conflictos. Dicha comisión coadyuvará en la impartición de justicia administrativa en el Estado, ya que los conflictos resueltos en esta instancia ya no serán llevados a juicio. A nivel federal se ha entendido esta necesidad con la creación de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que permite a los ciudadanos el ser informados y asistidos, la autocorrección fiscal, no pagar más contribuciones de lo debido y la presunción de buena fe, entre otros. En Quintana Roo queremos ir más allá. Solamente los contribuyentes con solvencia económica pueden asesorarse y en su caso ser representados ante casos contra el fisco. Por eso añadimos la figura de un opusman enfocado a la materia fiscal estatal y municipal. El respeto de estos derechos es una necesidad acorde a los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna en el artículo primero constitucional. Pues el Estado vela por la protección de los derechos de los contribuyentes. Es cuanto.